Quiero cantar un tema que se titula Ven a mí En este día tan lindo que estamos celebrando Si vienes a él, jamás, jamás vas a estar vacío Siempre Dios te va a llenar con su gracia ¿Cuánto me están entendiendo? Eso es lo que hice yo un día Por eso quiero cantar un tema que se titula así Ven a mí Dame música, maestro Óyete esto Sí, porque este tema todavía no lo he cantado aquí en la iglesia Se titula Ven a mí Si yo te digo que vengas hoy a mí Si estoy contigo en los momentos de dolor Si escucho cuando... Ya no, vamos, tira la música Que estamos en vivo Óyelo Óyete esto Óyete esto Vamos, música Dame, 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 dame Si yo te digo que vengas hoy a mí Si estoy contigo en los momentos de dolor Si escucho cuando... Irrumpes en llanto Si todo lo que quiero es darte mi amor ¿Por qué tú dudas que te puedo ayudar? ¿Por qué piensas que es en vano el caminar? Si estoy contigo Sigue caminando Sigue caminando Sigue caminando Porque en tu caminar Verás mi mano obrar Y tu carga aliviar Ven a mí Si estás cansado Ven a mí Porque mi yugo es fácil Ven a mí Porque te amo No dudes más Sigue caminando Porque la victoria en tus páginas Escrita está Ven a mí A mí A mí A mí Porque tú dudas que te puedo ayudar Y por qué piensas que es en vano el caminar Si estoy contigo Sigue caminando Porque en tu caminar Verás mi mano obrar Y tu carga aliviar Ven a mí Si estás cansado Ven a mí Porque a mí yugo es fácil Ven a mí Porque te amo No dudes más Sigue caminando Porque la victoria en tus páginas Escrita está ¡Ey! ¡Oyete esto! De salsa a guajira ¡Con fuego! Yo quiero que todos los hermanos Con la mano que me oigan ¡Me oigan así! Y el coro Ven a mí Porque te amo Ven a mí Yo soy el alfa y el omega Ven a mí Soy el principio y el fin Ven a mí Porque te amo Ven a mí Y sigue caminando Y sigue caminando Ven a mí No te rindas Sigue caminando Ven a mí Porque al final Verás mi mano obrar Hay que ser Hay que ser sabio Hay que ser sabio El sabio ve el mal Y se esconde Ven a mí Ven a mí Ven a mí Porque te amo Ven a mí Y sigue caminando Ven a mí Ay, te espero Con los brazos abiertos Ven a mí Para brindarte mi amor Chao Buenísimo papá Buenísimo